¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de tigres en contra de Monterrey. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que los rayados del Monterrey vencerán a los tigres. Amigos, quédense hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que como sabemos, este partido no será transmitido por televisión abierta, va por televisión de paga y si te quieres enterar de cómo y por dónde ver este partido gratis y totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y bueno amigos, partidazo que tendremos el día de hoy, continuando con la actividad de la jornada número 16, cuando el equipo de tigres busca aprovechar su localidad y recibe en cancha del estadio universitario al equipo de Monterrey. Amigos, por un lado tenemos al equipo de tigres, los tigres, viendo un amargo empate la jornada pasada, cuando visitaron al equipo de Pumas, en esa ocasión ninguno se hizo daño para terminar con un 0-0 final, ahora buscará sacar los 3 puntos. Por otra parte tenemos al equipo del Monterrey, los rayados, vienen de una muy dura derrota cuando se enfrentaron a las chivas entre semana, en partido que tenían pendiente, en esa ocasión terminaron por perder 2-1, pero ahora buscarán sacar a como de lugar los 3 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre tigres y América, podrá seguirlo a través de la señal en vivo de... Este partido únicamente se verá por la señal de Easy TV, y se verá por el canal de Aficionados, o bien si cuentas con la plataforma de Blim, ahí también lo estarán pasando en vivo, en el canal de Aficionados. O bien si no cuentas con ninguno de estos servicios, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Grax, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like, y nos vemos para un próximo video.